Hola chicos, hoy voy a abrir esto Son maquillajes de muchos colores Déjame abrirlo Un poquito así Miren chicos, se está abriendo Déjame abrirlo un poco chicos Miren chicos, se se ve de fuera Y por dentro Muchos colores ¿Es un cupcake? Es un cupcake Con muchas cosas Papi, ¿y en dónde está la cajita era? ¿Algo se le tiró? Por rayos, a ver, búscalo por ahí Debe estar en la cajita Bueno, tal vez es para mezclar No sé chicos Pero dale like A ver si llego aquí Bueno, solo en la visita Ahí está Vamos, está muy pegado Tengo que sacarlo aquí Se vengo volando Bueno chicos, me voy a poner el labial ¡Tarán! ¡Qué mono! No pinta ¿Por qué? Sombrillitos, creo O es así Yo siempre uso los de mamá Me gusta mucho Así La verdad, me gusta súper pequeña Parece una muñeca Bueno, no gira Pero es adorable Está súper mola Chicos, miren Chicos, miren este Está súper cookie Papi, me veo guapa Guapísima, mi amor Me puse los labios ¡Wow! Voy a dejarlos aquí ¿Algo al cojo, chicos? Tú decidan Porque yo quiero el morado Y este Entonces, este Sinen el rosa Y el morado ¿Ok? Es un color hermoso, ¿no? Mi papi, ¿cuál deseas Ponerme de estos? Ah, yo creo que El rosa ¿El rosa? Ajá Yo deseo El morado Y el rosa El rosa El rosa es el del corazoncito Son los sombrillos Pero están bonitas Un poco de morado Mira, mi amor Acá hay un algo ¿Qué? Una Un pintalabios, creo Sí, me lo puse ¡Wow! Papi, me veo guapa Buenísimo, mi amor Sí Oye, hay que aprender Es que yo tengo frío Yo tengo Mucho frío también Papi, hija Les pongo aquí Oye, pero Tus amigos ¿Qué van a decir? Van a hacer Diles a tus amigos Papi Mami, mamá Hay dos cosas Oye, pero yo creo Que una se nos cayó Cuando abriste el paquete Ya ves Porque no es bueno Abrir los paquetes Cuando viene uno Entretenido Mientras cosas Oh, mira Acá Acá hay un brush A ver Deja de saco yo Porque ya ves Que tengo la manita Más chiquita ¿Ya lo viste? Ah, sí Se me cayó ¿Ya viste, mi amor? Por eso no es bueno Abrir las cosas Lo bueno Que cayó aquí Adentro del coche Sí, lo bueno es ¿Eh? Y también, papi Qué bueno Que lo encontraste Vamos a poner El clima Muy calentito ¿Eh, papá? Sí Porque está haciendo Un poco de frío, ¿no? No, mucho Y ya ves que me pinté Con los dedos aquí Está guapísima, mi amor ¿Cómo se llama este? ¿Lipstick? El labial Labial Ok Le voy a poner Donde se debe ¿Y el brush? Una brochita Ok Quedaste guapísima, mi amor Dile adiós a los amigos Adiós Dile, los quiero Los quiero Que te sigan Que me sigan Que le piquen Like Like Y suscribir Y suscribir Adiós, amigos Adiós